Ahí iniciamos este bloque dándole la bienvenida a mi compañero Carlos Roquel, nos trae importante información que se genera en la provincia de Guatemala. Carlos, buenas tardes. Iniciamos una semana y lo hacemos con información que tiene que ver con protestas que se originan en Chichicastenango. Adelante. Así es, William, buenas tardes. Son protestas en contra del alcalde de Chichicastenango, como bien lo decías. Es que fueron aproximadamente 300 personas las que llegaron a los tribunales de justicia y ministerio público de Santa Cruz del Quiché para exigir que se le retire el derecho de antejuicio a Sebastián Sean Cortés, alcalde de Chichicastenango. La Asociación de Desarrollo Fiscalizador de Chichicastenango inició un proceso contra el jefe DIL por la supuesta malversación de 25 millones de quetzales. Según esta asociación, varias obras se programaron en las comunidades, sin embargo, estas nunca se llevaron a cabo, pero sí se cobraron. El proceso contra Sebastián Sean y su corporación continúa y se espera que pronto la sala de apelaciones se pronuncie en relación al antejuicio que los vecinos impulsan. En anteriores ocasiones, el alcalde ha manifestado que todas las acusaciones serán aclaradas ante los tribunales, porque según él, todo está en orden. Y en Huehuetenango, el Instituto de la Defensa Pública Penal inauguró hoy una oficina para atención especial de la mujer víctima de todo tipo de violencia. La unidad está ubicada en la zona 8 y está ofreciendo atención gratuita a las vecinas de Huehuetenango. Violaciones sexuales, abusos, maltratos y falta de manutención son algunos de los delitos que recibirán principal atención en esta oficina. Cinco abogados y una psicóloga forman parte del equipo de trabajo y se espera que más adelante se sumen trabajadoras sociales para completar el servicio de acompañamiento a la víctima. La Policía Nacional Civil de Jutiapa está enfrentando varios problemas. Las patrullas de la comisaría están en mal estado y algunos operativos programados han sido cancelados por la falta de unidades. Las fuerzas de seguridad de Jutiapa tienen la mayoría de autopatrullas en mal estado. Con el poco recurso logístico que tienen, deben reducir los hechos negativos en las zonas urbanas y rurales. Se hizo las gestiones en el viceministerio administrativo para que se proceda directamente a la reparación de las autopatrullas. Sabemos que es fundamental reparar alrededor de 18, 19 autopatrullas en mal estado que hay en la comisaría 21. Por su parte, la población les exige presencia policial, pero en estas condiciones es difícil llegar a todos los sectores donde tienen demanda. Agosto es el mes verde para la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán. Varias actividades se han programado en las escuelas de los ocho municipios, todos ellos enfocados a conservar el medio ambiente. Durante este mes, la Junta Directiva de Recursos Naturales de los 48 cantones realizará diversas actividades con la población y estudiantes de los distintos centros educativos, donde el enfoque es sensibilizar a todos para la conservación de los recursos naturales, con los que se cuenta aún en este departamento. Buscamos de alguna manera sensibilizar, pero de la misma manera compartir experiencias e historias de otros pueblos mediante documentales, mediante música, mediante arte, para que las personas puedan comprender por qué es importante que cuidemos el agua, protejamos nuestro bosque comunal y evitemos la tala inmoderada. Según la organización Elbetas, que apoya el mantenimiento de los recursos naturales, en este departamento existen problemas con personas que se dedican a la tala ilegal de árboles. Sin embargo, ante esto, se cuenta con un plan de reforestación. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, acompañado de notarios de Xuchitepeque y Retauleu, inauguraron la oficina regional del archivo de protocolo. Para los notarios de la Costa Sur, la apertura de la sede del archivo de protocolo viene a ser un sueño hecho realidad, ya que anteriormente tenían que viajar a Quetzaltenango o Ciudad Capital para realizar el determinado trámite. Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que se busca es descentralizar los servicios en la provincia. Que va a atender la actividad notarial de los departamentos de Xuchitepeque y de Retauleu. Y al mismo tiempo, estamos inaugurando una sede similar del archivo general de protocolos en la cabecera departamental de Jutiapa. Mientras que el presidente de la Asociación de Abogados de Xuchitepeque indica que a la apertura de esta sede en Mazatenango ayudará a que ellos presten un mejor servicio a sus clientes. Hace 80 años aproximadamente, capipultores trajeron a Guatemala el mangostán. Esta es una fruta exótica originaria de Indonesia y que ahora se cultiva en San Martín, Zapotitlán. Patres, mi farmacia, saluda. Raúl Richer, más conocido como Don Raúlito, originario de Aldea Jachá de San Martín, Zapotitlán, se dedica desde hace más de 38 años al cultivo de mangostán, conocido también como la reina de las frutas, por su sabor y el tiempo que lleva para cosecharla. El don Hilario Galindo, que era dueño de las fincas de Cayetano, él fue el primero que trajo. El nombre científico de la fruta es Garcinia mangostana, es de rico sabor y la cáscara es medicinal, que cura el cáncer, según dio a conocer Don Raúlito, de 75 años de edad, quien fue una de las primeras personas en sembrar y cosecharla. Me gustó para mi consumo nada más, y en Tailandia, ahí la gente es raro que no tiene un árbol de, en su casa, un árbol de Magostán. ¿Este viene de Tailandia? Tailandia, sí. ¿De allá traen la semilla? De allá vino la semilla de principio. Yo tengo una manzana, ¿no? Una manzana. Doscientas y sesenta más. Es una fruta exótica, que tiene muchos nombres comunes, como mangostán, mangostino, mangosto. En ocasiones se le dice manzana de oro. Se produce en gran cantidad en los países de Tailandia, Filipinas, Brasil y países de Centroamérica, pero es originaria de Indonesia. Existen más de 220 especies. Además, se desarrolla en clima templado. Por una Guatemala en paz. Para Noticiero Guatevisión, Jorge Tizol. Patres, mi farmacia, sí hay. William, por el momento estas son las noticias, pero esté pendiente a las seis de la tarde, porque les estaremos informando sobre un proyecto turístico que se ha impulsado en el departamento de Quetzaltenango, William. El proyecto turístico Vive Xela, me parece. Vive Xela se llama y su objetivo es dar a conocer los lugares más atractivos de Quetzaltenango, precisamente, William. Este es un proyecto turístico que hemos visto días atrás, Carlos, que es impulsado por el Instituto Guatemalteco de Turismo. Y al parecer busca encontrar y reagrupar los destinos turísticos de Xela, los más representativos, tanto a nivel espiritual, turístico, como místico. Así es, William. Es un proyecto que está empezando en Quetzaltenango, pero que tenemos entendido que también van a realizarlo en otros departamentos del país. Muy bien, Carlos, estaremos pendientes, entonces, de esta entrega de Vive Xela en las emisiones de las seis de la tarde de Noticiero Guatevisión, la emisión regional, con mis compañeros Diana Ruiz y Joaquín Samayoa. Vamos a hacer ahora una pausa comercial, Carlos. Y cuando volvamos, tendremos importante información, y es que, afortunadamente, apareció la pequeña bebé que fue robada el pasado viernes en el Hospital San Juan de Dios. Tenemos esta información completa, como siempre, con mis compañeros reporteros destacados en las diferentes salas. Ya volvemos.